Las 6 con 16 minutos, muy buenos días, ya levántate en este lunes a iniciar la semana con muy buena actitud. Vemos las condiciones en la ciudad de Guadalajara, tenemos muy buen clima, 16 grados en el centro de la ciudad, 13 en el aeropuerto, la sensación térmica se encuentra en 15 grados y de humedad 49%. Vemos ahora en la imagen de satélite que continúa el sistema frontal número 50 en parte del norte y noreste de la república, ocasionando muy bajas temperaturas y vientos fuertes, sobre todo en los estados del norte y noreste del país. Conforme vaya descendiendo hacia el sureste, contraerá estas condiciones, sobre todo en el litoral del Golfo de México, donde también puede provocar un evento del norte. Por lo pronto, vemos en los mapas de pronóstico un cielo despejado aún aquí en el occidente y gran parte de la república solamente se presentará algo en el sureste del país. Y es que tenemos una baja presión que ocasiona esta inestabilidad presente dentro de los próximos días. Pero como te comento, aquí en el estado de Jalisco continúa el cielo despejado. Vemos para Colotlán una temperatura máxima de 32 con una mínima un poquito fría de 9. Los Altos y Ciudad Guzmán, 32 y 29 respectivamente, con mínimas de 11 y 12 para el día de mañana. Puerto Vallarta y toda la región de la costa tenemos excelentes condiciones. Se presenta un clima bastante favorable. Durante la tarde una temperatura máxima de 27 y mañana por la mañana amanecen con 18 grados. Manzanillo-Colima una máxima de 30 y una mínima de 20. Mientras que aquí en la ciudad de Guadalajara más tarde la temperatura estará subiendo hasta los 33 grados. Bastante calurosa. Ya al anochecer a partir de las 9, 10 de la noche estará descendiendo a los 23 grados. Continuando también el cielo despejado los próximos tres días. Estaremos amaneciendo con 15 y 16. Hay más información. Que tengas un excelente día. Gracias. Gracias. Gracias.